Reserva Natural Urbana General San Martín La Reserva Natural Urbana General San Martín está ubicada en el sector noroeste de la ciudad de Córdoba. Abarca unas 114 hectáreas separadas en tres áreas de manejo, un área de conservación, un área de amortiguación y un área de uso intensivo. La Reserva se destaca por su diversidad biológica, tanto de especies animales como vegetales. Además de su biodiversidad, la Reserva posee varios lugares donde se exponen cortes naturales del terreno que nos permite reconstruir el pasado geológico de la región en la que se asienta la ciudad de Córdoba. La variedad biológica y los rasgos geológicos hacen de la Reserva San Martín un lugar ideal para que el visitante descubra de una manera fácil y didáctica las características de un ambiente natural preservado dentro de un área de intensa ocupación urbana y desarrolla una conciencia para apreciar y entender a las zonas protegidas. La Reserva Natural Urbana General San Martín se encuentra en el pie de monte oriental de la Sierra Chica. Por su ubicación, es que su origen geológico se relaciona directamente con los movimientos de la corteza terrestre que elevaron la cordillera de los Andes y junto con ella, el bloque serrano de la Sierra Chica. Las evidencias de los movimientos andinos que pueden verse aquí en la Reserva datan del periodo terciario hace aproximadamente 3 millones y medio de años antes del presente. A partir de aquella época y hasta estos días, las condiciones climáticas han ido alternando entre ciclos de humedad y ciclos de aridez y cada uno de ellos dejó su huella geológica aquí en la Reserva. Así, en los periodos húmedos ha predominado la acción del agua en los procesos de erosión y acumulación, destacándose la acción de este, el río Suquía, mientras que en los periodos de aridez ha sido el viento el protagonista. Todos estos procesos internos y externos se resumen aquí en la Reserva dando como resultado diferentes formas de paisaje. Por todo esto, es que en cada sitio de observación del circuito se pueden ver diferentes formaciones geológicas que nos abren la ventana a un pasado de miles y millones de años al permitirnos interpretar cuáles han sido los procesos que intervinieron en su área. En este momento nos encontramos en el primer punto de observación denominado Bajada Colorada. Aquí se presentan los depósitos más antiguos de la Reserva cuyo color característico le da nombre a este lugar. Esta formación que los geólogos denominamos Villa Belgrano se encuentra compuesta por rocas diferentes. La más llamativa de ellas son unas rocas denominadas basaltos como las que se encuentran detrás mío cuyo origen es volcánico. Podríamos preguntarnos ¿hay volcanes en la Reserva San Martín? La respuesta está en ciertas claves que ofrecen los fragmentos de roca. Su aspecto liso, su forma subredondeada nos indica que estos materiales han sido transportados a lo largo de muchos kilómetros. Nos permite suponer que han sido traídos hasta aquí por torrentes de agua poderosos que provenían del cordón serrano compitiendo contra su progresiva elevación. Rocas como esta se encuentran en la región de Los Cóndores a unos 100 kilómetros al suroeste de este lugar. Están formadas por emisiones volcánicas hace unos 130 millones de años. Posiblemente sea ese su lugar de procedencia. En esta formación encontramos además de las rocas basálticas fragmentos de roca de otra composición como neises, granitos, todas provenientes del cordón serrano de las sierras chicas. Un interrogante que nos surge a los geólogos en este lugar es por qué una formación tan antigua se encuentra tantos metros por encima de la superficie. Efectivamente, depósitos tan antiguos deberían estar por debajo de la superficie enterrados. Sin embargo, los movimientos tectónicos que afectaron y elevaron al cordón serrano también elevaron esta parte de la reserva y pusieron estos depósitos antiguos junto con depósitos mucho más recientes. Nos encontramos en la Reserva Natural Urbana General San Martín y esto de las reservas urbanas para qué o por qué tiene que ver con preservar pequeños reductos que quedan de plantas y animales nativos con distintos fines. Uno de ellos es esto de la educación de que sirva de aula abierta a la comunidad y también bueno, como preservar la muestra del paisaje nativo y que nos sirva llegado el momento como banco genético para extraer semillas o animales y repoblar otros lugares donde haga falta. Los beneficios que tiene tener en una ciudad una reserva natural urbana son varios. Desde ya es un pulmón verde ¿no? Las ciudades actuales carecen de espacios verdes para su comunidad ¿no? No están acorde con lo que establecen a nivel mundial. Por otro lado tienen un montón de servicios ambientales ¿no? Regular la temperatura frenar los vientos sujetar el suelo regular el agua y en especial también esto de permitir que el lugar sea utilizado por escuelas por universidades por grupos que quieren observar aves por amantes de la naturaleza que quieren sacar fotos digamos tiene un uso limitado en ese sentido ¿no? regulado no es para que vengan no sé 10.000 personas a meterse de la reserva pero todo un uso recreativo natural que beneficia al ser humano ¿no? Principalmente el objetivo de crear una reserva es mejorar la calidad de vida de los seres humanos que no es para que Estamos en el punto de observación, la cantera. Es una antigua explotación minera ubicada en la parte superior de una loma. Es interesante observar aquí una secuencia de depositación ordenada en el tiempo. Leyendo en tiempos geológicos encontramos lo más antiguo en profundidad y lo más reciente hacia superficie. Desde abajo hacia arriba la formación Villa Belgrano, por encima la formación Río Primero, que los estudios geológicos indican una antigüedad de aproximadamente 1,8 millones de años. Su origen fluvial está evidenciado porque los fragmentos de roca que contienen los clastos son muy redondeados y evidencian transporte con presencia de agua. Por encima de la formación Río Primero, cubriendo toda la secuencia, podemos ver a la formación General Paz, también conocida como la Invernada. Sus componentes son muy finos, son de origen eólico, es decir, han sido depositados por el viento y cubren no solo la superficie de la reserva, sino también se extienden hacia la llanura cordobesa conformando el suelo vegetal o agrícola. Es interesante comparar aquí la composición de las diferentes unidades geológicas para comprender que en su sedimentación intervinieron procesos con energías diferentes en función de la aridez o de la humedad reinantes en ese momento. La reserva San Martín tiene una característica especial que es que se encuentra en un ecotono entre dos regiones fitogeográficas, la del espinal y la del bosque serrano o chaco seco. En el caso del espinal es una de las regiones que en el país prácticamente está desaparecida. Fue la primer región a la que accedió el hombre principalmente el de Buenos Aires para usarla como leña en principio y después como rodea a lo que es la pampa húmeda la expansión de las fronteras agrícolas ganaderas lo fueron eliminando y hoy nos quedan remanentes muy pequeños como el caso de esta reserva natural. Hemos registrado ya más de 100 especies de vegetales entre árboles, arbustos, enredaderas, captus. Los más comunes, el algarrobo, el quebracho, el espinillo, la tusca, el chanear, el garabato, en arbustivos la lagaña de perro, la pichana y bueno, captus hay varias especies, el asiento suegra como el más llamativo. Y en Fauna, en la Reserva San Martín, hay más de 170 especies identificadas, 5 o 6 especies de lagartos, se ha hecho un estudio recientemente donde se descubrieron esas 5 o 6 especies, que comparativamente es mucha para el tamaño de la reserva, comparado por ejemplo con el Parque Provincial Chancaní. Hay más de 160 especies de aves distintas, hay mamíferos, el zorro gris como el más grande, pero también hay cuises, hay coipo, hay liebres, una variedad interesante en fauna, mucho más de lo que esperábamos encontrar en una reserva urbana que muestra. Gracias por ver el video. Nos encontramos en la barranca. Este es el último punto de observación geológica de la Reserva Natural Urbana General San Martín. En este lugar, los depósitos dejados por el río Suquía se muestran en una importante secuencia gracias a un corte dejado por una antigua explotación minera. La lectura geológica comienza por la formación más antigua, que es la Villa Belgrano, que se encuentra a un costado, profunda, enterrada. Sobre ella, la formación río primero que ocupa casi todo el perfil y cubriendo toda la secuencia, la formación General Paz. El importante espesor que presentan los materiales dejados por el río Suquía nos permite suponer que han sido depositados en un terreno bajo, deprimido, gracias a lo cual ha sido posible su preservación. En las distintas secciones de este perfil se presentan materiales finos, tamaño arena, y más gruesos, tamaño grava o cantos rodados, vinculados a las diferentes condiciones climáticas de humedad o de aridez. En particular, un nivel que sobresale en el perfil está constituido por bancos muy duros de carbonatos, denominados calcretes, formados como consecuencia del cambio del clima a condiciones de gran aridez. Estos niveles de calcretes o toscas constituyen un soporte importante para las construcciones que se realizan en la ciudad de Córdoba debido a sus condiciones físicas de resistencia. Al transcurrir el tiempo geológico, esto es miles o millones de años, el río Suquía fue profundizando su cauce, labrando terrazas y barrancas a medida que el clima iba cambiando hacia condiciones de aridez como las actuales. En este momento, el río se encuentra a unos 600 metros en línea recta y unos 7 metros por debajo del nivel del lugar en que nos encontramos. El área donde se encuentra la reserva ha estado expuesta a diferentes eventos geológicos en los últimos millones de años que confluyeron con la elevación de bloques serranos, lo que unido a cambios climáticos, ocasionaron procesos de erosión y sedimentación. El diferente desarrollo de las unidades geológicas en cada uno de los cortes naturales dentro de la reserva nos permite compaginar algunas hipótesis sobre la evolución del paisaje de la región. El trabajo fundamental en una reserva natural urbana tiene que ver con la educación. En el caso de esta, la Reserva San Martín, tenemos un millón y medio de habitantes muy cercanos al lugar. ¿A quién está dirigido principalmente esto? Y los temas tienen que ver con cuestiones que nos están empezando a afectar, como la crisis del agua, como los incendios forestales, la falta de vegetación nativa versus vegetación exótica, la competencia que hay entre eso. Entonces, todas las actividades educativas que nosotros hacemos tienen que ver un poco con todo eso, con el reciclado de la basura, el reducir el uso de basura, de buscar la forma de eliminar cosas que no serían necesarias, como, qué sé yo, empaquetar dos veces en un nylon un producto, cuando con uno sobra, el prevenir los incendios forestales. Córdoba está en una situación, en cuanto a recursos naturales, muy delicada. Ya se ha eliminado más del 90, 95% de lo que tenía hace 100 años atrás, nada más. Entonces, bueno, pretendemos a través de la educación modificar estas cosas, ¿no? Conservar las cuencas hídricas con sus pastizales y su vegetación nativa para que sigamos teniendo nuestro tanque de agua natural, que las vertientes vuelvan a tener agua como tenían hace 20, 30 años, reforestar con nativa para ahorrar agua. Entonces, bueno, son un montón de temas que tenemos que tratar con esta comunidad que tenemos al lado principalmente. Los beneficios que nos trae tener un árbol nativo en lugar que un exótico, no solo a nosotros, sino que nos arrima a la fauna. Tener en nuestro jardín un aromito trae a la calandria y trae al chingolito y nos alegra la vida. Tener un siempreverde no nos trae nada. Entonces, bueno, todo este cambio de actitud es hacia lo que apuntamos, ¿no? Terminar de despegarnos de lo europeo, de lo extranjero que nos han traído nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, y empezar a valorar lo nativo, lo nuestro, nuestro paisaje. Eso lo tenemos que ir modificando y creemos que una de las formas es tener este escenario, como es la Reserva Natural Urbana San Martín, y a través de la educación. La Reserva Natural Urbana San Martín, La Reserva Natural Urbana San Martín, El Servicio Geológico Minero Argentino, CEGEMAR, desarrolla como misión específica la divulgación del conocimiento geológico hacia la comunidad como base para la comprensión de la historia de la tierra, de la protección de los hábitats naturales, la distribución de los recursos geológicos y su disponibilidad, y muchos otros aspectos que surgen del conocimiento de nuestro entorno natural y que componen el patrimonio geológico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.